Bienvenido, Potencia Chama Mesera Buenas noches Tostado, que comience la fiesta Salabina Santiago del Estero, hoy dice un presente En la noche de Tostado, Santa Fe Y vamos a comenzar a bailar, que comience la fiesta Que comience la fiesta, que comience la fiesta Salabina Santiago del Estero, hoy dice un presente Arriba, arriba Andrea, bien ganas Gracias por hacer que podamos llegar al corazón de Tostado Y vamos a bailar, vamos a bailar, que comience la fiesta Buenas, buenas, buenas noches, buenas noches Tostado Buenas noches de la mar Sube, sube, anda nomás Sigo la banda, Johnny Sí señor, arrancamos la fiesta, arrancamos la hora, che Porque Chimba Producciones Este es Pinedo Como siempre trabajando con potencia papá Vamos, vamos, vamos Dale, dale Arriba, che, arriba Y la banda de Cefalito Torres ¿A dónde están los llanos de la doblea bailando? Jumbo, jumbo Quiero verte bailar, Julito, en la pista Quiero verte en la pista Estamos todos, estamos todos Señoras y señores Aquí está la fiesta Aquí está la fiesta Vamos, vamos, vamos Baila, baila Así se baila, así se baila Sotofea, así se baila Sapuca y Xoli Y el sapuca y Nelcito Herrera Que se ha cegado de despidero Está bailando Está bailando Y vamos a seguir enganchando Señoras y señores Porque la fiesta está comenzando Aquí está el subenvivo Toque potencia Se está llenando la fiesta Se está llenando la fiesta Sí, señor Venta, 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 venta la fiesta Más parejita, más parejita todo Que esto sea una fiesta Dale, dale Para la gente de las cámaras Que trabajan junto a Chimba Producciones Pasa un saludo gratote Andrea Rearaz Gracias, querida Nocia Vamos a bailar, notado Vamos a bailar Vamos a demostrarles Que en Santa Fe Hacemos la fiesta Con potencia ¡Aguantando! ¡Aguantando! ¡Dale, no, sí! ¡Esa! ¡Ven, no más! ¡Ven, chico! ¡Aguantando! 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 ¡La gente de Villa ¡Ven, en ti! ¡Sí, señor! ¡Léve, no más! ¡Logroño presente! ¡Meta María! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Más parejita! ¡Que no se me canse! ¡Que no se me canse! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A la gente de Chango de la Auténtica La gente de General Pinedo La gente de la banda Cavi Los changos que quieren salir a bailar con potencia ¡Vamos, vamos, vamos, Cavi, vamos, Cavi! ¡El Sabre Hay que Siga la Coda! ¡Oh, no me la aflojes, rubia! ¡Métalo más! ¡Ale, dale! Bienvenido a los que siguen expresando la noche Porque esto recién está comenzando Recién está comenzando Una gala para el amigo en su hijera ¡Sí, señor! ¡Un beso! ¿Y a dónde está la cumpleañera que no la veo bailando? ¡Feliz cumpleaños ya! ¡Arriba los C3! ¡Arriba los C3! ¡Una parejita para los chagos del staff De Chima Producciones ¡Ay, no más! ¡Buenas noches! ¡Aplauso! ¡Tostado! ¡Buenas noches! ¡Arriba los C3! ¡Arriba los C3! ¡Arriba, arriba! ¡Ven a la cumpleaños! ¡Compa Yea! ¡Companya, compa la magreña! ¡Companya, conpa la magreña! ¡Ale, no más! ¡Señora, sí, señores! ¡Concelo a ti, Héctor! ¡Juba, juba! ¡Dice, dice! ¡Dice, dice! Yo, es que no vi la razón y metí al corazón a donde no debía No vi la señal de que iba en contra a ti Tú y yo, el que se ilusionó, aunque no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo ¡Eres frágil, mía, mía, frágil! Sin más producciones Tostado Santa Fe ¡Cuéntanos más! Aquí llegamos para ustedes ¡Ey! ¡Atencia! ¡Chama de Hicera, mi vida! ¿Quién más? Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y así lo hace como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Y si no soy como tú, ni olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo Hacemos fiesta, hacemos palma, hacemos palma, nada más ¡Vale! ¡Aquí está, aquí está! ¡Vale, decide, decide! ¡Arriba las pibas, arriba las pibas, arriba las pibas! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Vale! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Cantamos, chato, cantamos! Perdónese algo de cuenta que no me he perdido Y me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y me puedo morir si no estás junto a mí Y ahora, tengo tanta sed de ti ¡Tortado! Que me cuesta respirar ¿Qué? ¿O será que en mi delirio Te amo Y te amo más Y más Están lloviendo estrellas En nuestra habitación Mojante, mojante, chanco Mi corazón Están lloviendo estrellas Alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? Y yo te acuerdo ¿Qué fue de ti? Te viniste estortado Santa Fe y no regresaste Saladina ¡Ey! ¡Porque te quiero! ¡Vamos, Jolly! ¡Vamos, Jolly! Así se baila a mi tostado Querido Esta es la fiesta Esta es la fiesta ¡No más! ¿Qué? Y si hago de cuenta Que no me he perdido Me duele aceptar Que ya no estás conmigo Hoy no puedo dejar de pensar Solo en ti No sé si algún día sabrás Que te llevo conmigo La vida no tiene razón Ni sentido y me puedo morir Ni sentido y me puedo morir Si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti ¿Qué? ¿Qué me cuesta respirar? ¿O será que en mi delirio Te amo más y más? Están lloviendo estrellas Están lloviendo estrellas En nuestra habitación Mojante llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas Alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Báilalo, báilalo, báilalo Métalo más Para no parar de bailar Hacemos la fiesta Hacemos la fiesta El Choco de Banda Los quiero ver bailando Los quiero ver bailando Ahora venís a decir que no me querés, que lo nuestro no es Como esperamos y te muevas Después de haber soportado la oscuridad Intentar, intentar llevar a las fiel Vas marcha atrás, me hubieras pensado mejor antes de enamorarme Ahora ya es tarde, me estás lastimando con tu decisión de no verme nunca más Hoy voy cruzando cuentas sin mirar atrás Porque en esta guerra no podré ganar Y me tocó sangrar No me tuviste cuenta en esa decisión Me dejaste solo sin decir adiós ¿Qué más? Sin decir adiós Amigo Diego Quiroz Los santafesinos Yo era un hombre muy feliz hasta que tu anotro ya se fue Que dichoso es aquel que tiene el surte ajeno Lo que no sabe ese mozo Que esas barras ya tienen dueño Amigo 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 Que siga la joda, eh, cosita rica, quiero que lo cantes conmigo, como es No hay quien controla el amor, yo te quiero como a nadie más Porque a veces es ella la que me derrumba mi inseguridad Yo soy así y seguiré vagando adelante por tu piel Yo no podré ver todo de mí mientras te olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión está apartándome De ti y sigo esclavo de sus besos y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué la sol sigue ya en mi interior En nuestro punto de inflexión y sigo esclavo de sus besos ¡Arielito Montenero! ¿Por qué se arrepienten de jugar con los hombres? ¿Cómo está todo? ¡Cantamos! Yo no me llamo es por teléfono, es la señal que todo acabó ¿Qué más? Antes no hacía así siempre era yo Y te pedía que no ¿Por qué? Desde ese día en que te abandoné Juraste volverías por mí Yo no quería y no volvíse más Y hoy te vengo a decir Si estás contéstame Vamos, atiéndeme Yo sé que he sido tonta y que de ti me enamoré Y no lo supe ver Vuelve, el tiempo pasa yo te echo de menos Que en ese punto de seré sincero Y dejará caer de mi corazón Que estás latiendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se echó tarde Y me arrepiento de lo que pasó Y en el canal de YouTube Gustavo Valderrama Asesuna Ponencia Hasta donde será en vivo por ustedes Tostado Santa Fe Gracias Báilalo, báilalo, báilalo Juna Juna Cuando empezamos a rascar a mí Eso nunca hace tiempo no más Así que nunca te consideré Y te pasé a dejar Y ahora todo cambió ¿Quién te llama? Soy yo Es que mi cálculo falló Inversamente no No te olvidé Hasta hoy Vuelve Que el tiempo pasa yo te echo de menos Que en ese punto de seré sincero Y dejará caer de mi corazón Que estás latiendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se echó tarde Y me arrepiento de lo que pasó Que siga la joda Que no se detenga la pierna Se no joda Se no joda Pero con falta No podrás No podrás No podrás No podrás No podrás Olvidarte de mí Tal vez me olvides de mí Tal vez me olvides de ti Que no estabas aprendí Que no se debe mentir No Una promesa vivir Yo ya no quiero seguir Crayendo Crayendo En ti Cada momento Voy tropezando en desamor Es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando Más que te extraña El corazón Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás Olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar O algún recuerdo Que será Un eterno Suspiral Arriba Che Bailando, 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 bailando Bailando, bailando, bailando Que me dan a bailar a la rea A la gente de cantina La gente de boletería Y a todos los que nos partan Y a todos los que nos partan en la pista Bailando Y a todos los que nos partan en la pista Japa, japa Japa, japa Que no se me tenga esos zapos Cay Arriba, tostado, arriba Paz Tú lo quieres, maestra Japa, japa 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 Zapatiales, zapatiales Zapatiales, zapatiales